Estamos aquí en Cuernavaca, Morelos, aquí en una de las calles más famosas, bueno no sé si sea la más famosa, estoy inventando, pero es una calle bonita con muchas cosas muy bonitas. Bueno, antes que nada los quería saludar, espero disfruten mucho este video y dejen sus comentarios, qué les pareció este recorrido, lo que quieran comentar, si son de Cuernavaca les mando un hermoso saludo. Y vamos a ver qué hacer, tenemos poquito tiempo, realmente nada más venimos de entrada por salida, pero pues hay que disfrutar aquí, porque aparte estos niños no conocen aquí Cuernavaca, cómo la ven. Estamos viendo alguno de los lugarcitos que están aquí en la ciudad, en el centro de Cuernavaca, la verdad es una calle súper bonita, donde van a encontrar restaurantes, lugares para tomarse una rica cervecita, en fin. Ah, miren lo que me encontré, una tienda de medicina canábica, que ahorita ya está poniendo muy de moda aquí en México, se llama Organic Health, cómo la ven. Y sí, se llama la calle en la que estamos, se llama Comunfort, aquí en el centro histórico. Estamos frente a la catedral, yo sinceramente ni conocí a la catedral. Pues ya está padre, hay que entrar con cubrebocas aquí. Y sí, se llama Comunfort, aquí en el centro histórico. Comunfort, aquí en el centro histórico. Comunfort, aquí en el centro histórico. ¡Suscríbete! Y ahora vamos a ver qué más encontramos por esta zona Hay otra iglesia del otro lado Vamos a conocerla Ya están tocando las campanas Ah, pues justo de la otra iglesia, ¿o es ahí? Ah, ya ni sé Pero bueno, de todos modos ¿Sí? De todos modos vamos a la otra iglesia No, la otra iglesia está así, hacia la izquierda Ahí Entonces vamos a esa iglesia Esta es la parroquia de Guadalupe, así se llama Y ahí dice que fue, pues no sé si construida en 1843 Porque ahí vienen varias fechas Pero así es la catedral por una esquina Bueno, la parroquia, no es catedral No sé por qué les digo catedral Pero es la parroquia ¿Ok? Mucho calor Pero aquí está la parroquia Todo esto que estamos recorriendo es el centro Pero quise venir a conocer la catedral Que no está frente al zócalo Pero acá está la iglesia Y ahorita vamos hacia un museo Muy peculiar Vamos a ver si está abierto Y a ver si logramos entrar Bueno, esta es la calle de Nezahualcóyotl Y aquí está el museo de Robert Braddy Él es un gringo que vivió aquí en Cuernavaca Y su casa la convirtió en museo Eso es a grandes rasgos Vamos a checar De este lado derecho hay una escuela Está enorme Pero son construcciones Pero son construcciones súper 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 antiguas Está bien raro Cuernavaca Porque como que tiene cosas muy cuidadas Y luego muy descuidadas Fundación Robert Braddy Casa Día Torre A ver, vamos a ver cuánto cuesta Ven que nos acaban de cerrar Es que no me había dado cuenta Y son las seis Bueno, pues Vamos hacia el zócalo de Cuernavaca Sí, o sea, hay de todo De esta pastelería De todo Ya llegamos Ya llegamos Ahí es Miren, ya llegamos A una parte del zócalo Está como dividido Esta es Bueno, obviamente esto es un kiosco Y aquí alrededor hay un chorro De elotes, esquites, dulces Hay mucha gente, eh Dorilocos Doriesquites Patitas, mollejas En fin Es un kiosco muy pequeño Y abajo de los kioscos Hay estos lugares Donde venden Comida Frutas Jugos Licuados Tortas En fin Pero es muy chiquito La verdad es que no No se disfruta O sea, como que puedes venir Y si encuentras lugar Está muy bien Y todo Pero No está cómodo, ¿verdad? Es muy pequeñito Hay muchas cosas Ay, sí Mira unos platanitos Hot cakes Este Corran, corran, corran Híjole Bueno Y de este lado Ya es el zócalo Pero hay muchas cosas Entonces No se disfruta La naturaleza Por ejemplo Estos arbolitos Que están de este lado Están muy bonitos Eh, no sé Le faltan cositas Y alrededor También hay algunos Restaurantes Pero bueno El chiste era Venir y conocer ¿En dónde? Es que nos metimos Aquí un café Y un tapanco aquí Pero hace un chorro De calor Ya aquí Aquí está rico Está el aire Hay muchos lugarcitos Recovecos Y hay un piano Mira Para que te pongas A tocar el piano Ahí No usar Es que mínimo Aquí está el airecito Gracias Nos metimos aquí Aquí un café Que se llama Bonds Café Es una casa Vieja Está bonita la casa ¿Esperamos con la señorita? Este, no Pues voy ordenando Listo Nos metimos Aquí un café Que se llama Bonds Café Porque hace muchísimo Muchísimo calor Ya así como que Uy Y este Bueno Venimos a Cuernavaca Porque Mi papá vive aquí Pero Siempre que venimos Venimos a su casa O sea No hacemos otra cosa Pero desde hace Siempre Siempre que venimos A Cuernavaca Nada más Vamos a su casa Y lo único Que conocíamos Era Bueno Algunos restaurancitos Que están muy bonitos Otros No sé Los centros comerciales Que bueno En realidad Conocemos dos Y ya Y yo me acuerdo Que alguna vez Venimos aquí Al Zócalo De noche Y así Como que Bueno Yo me sentí Muy encantada Y ahorita Que regresamos Después Yo creo que De seis años Sí, sí Lo siento así Como mucha gente Y no sé Como que Como les venía diciendo Ay gracias Pero mi cero Se equivocó Y uno Estaba trayendo El frappe Y otra persona Dije Ay pero tan rápido No creo ¿No? Sí Y bueno Pues Pues eso Les quería platicar También Que Que hace mucho calor Mucho 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 Calor Pero está Agradable Lujar ¿Eh? O sea ¿Qué pedimos? Un frappuccino Ay mira Hace mucho Que no Nos ponían Una ¿No? ¿Y esto Qué es? ¿No? De hierbabuena Y hierbabuena Y hierbabuena Y hierbabuena Y hierbabuena ¿Lo puedo probar? Pero bueno Para finalizar el día Ya que no nos dejaron Entrar al museo Y que no nos sentimos Muy a gusto Para sentarnos En el kiosco Principal Ni en el zócalo Para disfrutar Un ratito Ahí la tarde Pues Vamos a refrescar Nuestras vidas Terminando este video Con un rico Frappe Oye Así está Bueno Creo que Le pusieron Chocolate Desde que llegó Pues la mafia Como que Pues se perdió Mucho El turismo Dejó de venir Y bueno Me pueden contar Que ustedes más cosas Así que Dejalo aquí En los comentarios Un abrazo Y un abrazo Bye ¡Gracias! 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 It's gonna be a good